¿Qué le contesta usted a su colega César Vázquez? Yo a necesitarlo, saludo, le mando un abrazo, lo recuerdo no hace mucho con Frac, tan elegante, viajando él con el presidente. Bueno, esta es una lista oficialista, fundamentalmente, y quiero decir por qué. Y su composición es evidente, está el señor Salaberry, que ha sido muy adepto en algún momento a trabajar con el presidente Vizcarra. Ha sido adepto de varias causas. Bueno, quizás ese argumento. Quizás ese argumento. El señor César Vázquez, que tiene hoy una ministra en el gobierno, no nos olvidemos que la señora Montenegro representa el cupo de participación en el gobierno de Alianza para el Progreso. La señora Choquehuanca, exministra, vocera, acompaña a poner causas como cuestiones de confianza al premier del solar, no puede defender con mucha solvencia ni autoridad la institucionalidad partidaria. El señor Wilber Rosas, que hasta no hace mucho estaba una de las corregionarias de la izquierda en el MINIS, les dieron nada más y nada menos que el Ministerio de Inclusión. Todos han tenido participación cupo ministerial en el gobierno de Vizcarra y de peruanos por el cambio. No, pero hay que decir algo. En esta democracia donde reclamamos esa institucionalidad y hablamos de lo importante que tiene que haber equilibrio y diferencia de poderes, lo que pretendemos es que el Ejecutivo hoy nos presenta su lista. Y está bien que se diga... Estudios profesionales, académicos, que distan mucho de algunos. Entonces, yo creo que no está mal en decir que esta es una lista oficialista y que hoy el gobierno nacional, el Ejecutivo nacional, presente y pretende prolongar su llegada al Congreso de la República a través de esta lista. ¿Y es un argumento único, entonces, que es una lista oficialista? Esta es una lista oficialista, es su mayor propuesta, ¿no? Señor Bajer, ¿cuántas veces ha viajado usted junto al presidente de la República? A ver, ¿qué nos cuesta? Y es algo incómodo, que se lo recuerden. He viajado con el presidente Pedro Pablo Kuczynski, con el presidente Vizcarra, en cumplimiento de mi función de representación, como sé que también lo ha hecho Alejandro y muchos congresistas, ¿no? Yo creo que han ido a Arequipa, varias veces ministros, y eso no lo hace oficialistas, porque se tienen... Haber prestado dos congresistas para que vayan a una cartera ministerial, significa oficialismo. Ellos tienen dos ministros también en su lista, dos seis ministros, ¿no? El ministro Herési, que fue de Justicia, y el ministro de Producción, que encabeza la lista. Yo creo que no va por ahí, de ninguna manera somos una lista oficialista. Mira, yo hace una semana públicamente pedí el cambio del premio. Nadie que es oficialista exige un cambio de un premio. Yo creo que no podemos caer en esos calificativos. Alianza Pamporeso ha sido siempre articulador, un partido que ha buscado los consensos, los diálogos, para las cosas buenas, y ha cuestionado las cosas malas. Nunca, nunca han estado en particular los ministros que han sido invitados desde nuestra bancada. Jamás han sido coordinados con el partido, con la bancada, ni siquiera con el presidente fundador. Son invitaciones personalísimas que han hecho, y no podemos ser mexicanos en prestar nuestros buenos cuadros al servicio del país. Por lo demás, si vamos a ser, digamos, apresurados en calificaciones, podríamos decir también que hay en esa lista número uno, gente que ha defendido acérdicamente a los Cuellos Blancos, ha brindado, por ejemplo, a Chávez y Nostrosa, y no por eso vamos a decir que esta es una lista de los Cuellos Blancos. O sea, yo creo que tenemos que ser más prácticos, hay que dar propuestas, hay que dar alternativas, y eso es lo que he mostrado, estimado Fernando.